bueno aquí tenemos el programa security de la empresa amenaza y vamos a crear un árbol de ataque con él y tenemos un documento que han creado ellos mismos donde tiene un tipo de árbol de ataque donde se indican el objetivo final arriba y en los pasos intermedios pues maneras de conseguirlo vale los nodos verdes tienen una o no son como la la función es lógica o ian significa que podemos hacerlo de esta manera de esto de esta y la de an de esta y de esta que tenemos que hacer las dos cosas vale para conseguirlo entonces el programa viene sólo tenemos que dar nuevo no me puedo ataque a casa por ejemplo que tenemos ataque a casa y vamos a intentar ir haciéndolo igual que éste está aquí esto tiene cuatro hijos dos verdes un azul cuatro que dice al no de tipo or o an pues es or y el nombre abrir puerta abrir puerta principal el tipo hoy podemos definir un montón de parámetros como la efectividad del ataque su árbol bueno un montón de cosas vale ok pues ya tenemos el azulito otro si vamos a ir agregando entrar por la ventana pues también te pueden entrar por la ventana al no de por donde va te pueden entrar ataque al garaje eso va a ser una vale voy aquí añadir tipo an se tienen que dar todos los que están por debajo ataque al garaje vale que me queda pues me queda corta un agujero en la pared o el techo que es una hoja o sea una vez que sea eso ya entró en la casa vale hacer agujero en pared o techo leaf una hoja ya una vez que esté hecho eso ya ya entró en la casa vale que más hay por ahí meterse por la chimenea bien vas a salir negro pero bueno ataque por la chimenea túnel por el suelo no sé yo quién va a hacer un túnel pero bueno hay que tener en cuenta todas las opciones ¿no? ¿qué más? nos queda por aquí ingeniería social pues yo que sé te haces pasar por el que limpia la piscina mira que me voy a comprar pan pues vale yo me quedo aquí y entonces una vez que salga el otro no tienes todo para ti ¿vale? luego abrir la puerta pues hay tres maneras de abrir la puerta romperla o robar la llave por ejemplo entonces le añade aquí una hoja tirarla abajo nosotros somos andaluces tirarla abajo romperla o podríamos ver robar la llave ¿vale? también podemos si queremos entrar por la ventana hacerle un plan bruto romper cristal yo no sé si he visto muchas películas pero te tienes que poner te quitas la camisa que llevas pues el 6 te lo ponen y entonces da un golpe pero si no te hace polvo a ver si es el bueno el que va a entrar por el cristal se pone eso para no hacerse sangre si es el malo el malo es tonto le dais hace un rajón y vamos pero bueno y ya si hemos visto misión imposible pues cortar el cristal llevamos llevamos aparataje para cortarlo ¿vale? y luego el ataque a garaje yo que sé está raro porque dice vale entra a garaje son dos cosas entras al garaje y luego una vez que estás en el garaje te metes en la casa por eso es un and ¿vale? está en el garaje y penetrar la casa ¿qué más queda eso de penetrar? en fin pues bueno ¿cómo entrar en el garaje es una hoja o no? no es un or que lo puedo hacer de varias maneras ¿vale? y penetrar la casa también es un or vamos a poner entrar en la casa que queda feo también es un or muy bien luego tengo pantalón en el garaje puedo abrir la puerta del coche o hacer un agujero en la pared ¿vale? entonces podrá copiar o no copy vamos a poner aquí paste paste ¡ole! pues ahí está para entrar en el garaje podemos hacer un agujero en la pared o abrir la puerta del tirón del tirón abrir la puerta que es un or abrir puerta garaje ui garaje no garaje muy bien mira que queda para abrir la puerta del baraje lo puedo hacer por fuerza bruta vamos a poner un par de hijos y ya está venga por fuerza bruta para hacer un agujero en plan ¡pon! te tiran contra la puerta ¡ala! ya está abierta o ice drop open el code poner un hijo o ver código de lejos o lo mismo pues te haces pasar por el yo qué sé el jardinero de al lado y te quedas mirando eso en las películas también en la última de Spiderman la penúltima de Spiderman el tío B todavía sin haberse convertido en Spiderman o sea que no tiene sus poderes a 20 metros como el tío mete el número claro ¡campeón! en fin bueno luego para para entrar a la casa puedo abrir la puerta de la casa ¿vale? listo ¿cómo abrir la puerta de la casa? listo o corto un agujero en la pared bueno aquí puedo copiar puedo copiar esto que ya lo tengo que no me voy a dar cuenta copy ahí lo tengo aquí ahí lo tengo aquí esto lo borro basta ahí lo tengo o corto un agujero en la pared bueno la idea es esa ¿no? que voy especificando claro para abrir la puerta aunque entro en el garaje tengo que entrar a la casa después por eso sí aquí son opciones abrir la puerta entro por la ventana atacar el garaje alguna agujero en la pared y así se va creando el árbol de ataque y luego lo que tengo que protegerme de estas cositas de la hoja ¿cómo puedo evitar que me ataquen por la chimenea? poniéndole una redecilla por ejemplo ¿cómo evito alguna agujero en la pared? pues poniéndole una alarma que detecte eso ¿vale? y así bueno pues a un árbol de ataque ok ¿vale? ¿vale? Gracias.